Se ha capturado, siempre hay un orden de captura por los delitos de concierto para delincir y concierto en documento privado. Tiene derecho a criticar a una persona que tiene una cadena de opresión. Tiene derecho a guardar clientes, pero se manifieste que ahora podrán solicitar su contra. Le voy a leer una orden de captura que ha caído sobre su contra. Los delitos que salen divulgando son concierto para delincir contener el artículo 340 del Código Penal, igual sea en documento privado, artículo 289. El derecho a invitar a la persona a quien se debe a comunicar de su aprehensión. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra. En su nombre de captura, delitos, concierto para delincir y concierto en documento privado. En contra suya hay una orden de captura por los delitos de concierto para delincir y concierto en documento privado. Por los delitos o hecho propio o hecho impropio. El derecho a invitar a la persona a quien se debe a comunicar su aprehensión. El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra. Le notifican una orden de captura. ¿Cuántos delitos que se han hecho para delincir? ¿Falsean documento público? Se va a notificar de una orden de captura que en estos momentos se encuentran en su contra. Los delitos son cohecho propio, cohecho impropio, tráfico e influencia de servidor público. El hecho de que se le asignó a la persona a quien se debe a comunicar su aprehensión. El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra. El derecho a guardar silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.